Saludos amigos, bienvenidos sean todos mis hermanos a este subprograma Espacio, Iglesia y Actualidad. Que la gracia de Dios y la alegría llegue hasta todos ustedes. Señores, me hago acompañar de nuestro querido Padre. ¿Qué tal? Gracias, gracias Lusitaña y gracias a cada uno de ustedes que semana tras semana nos sintonizan para el contenido de este subprograma Iglesia y Actualidad. De manera que nos sentimos contentos, alegres de poder llegar a cada uno de ustedes. Les invito en este primer bloque a escuchar el Evangelio correspondiente a este tercer domingo de tiempo pascual. Donde el Señor nos habla de la resurrección y de todo lo que tenemos que hacer nosotros como verdaderos discípulos suyos. Querido Padre, ¿se nota todavía el gozo y la alegría? Jesús, se nota. Señores, y ahora con nosotros nuestro querido, ay Dios mío, Juan Cepeda, felo cariñosamente. Gracias, muy bien, muy bien. Contentísimos de estar con todos ustedes en esta semana cargada con tanta información y llenos de Dios. En el bloque acostumbrado, la catequesis, estaremos hablando sobre la fortaleza. Un saludo también a todos nuestros jóvenes por aquí, ¿verdad? Nuestros queridos, pues... Iván, ahí comandando. Sí, muchachos buenísimos. Bueno, aquí de verdad que muchísimas bendiciones para todos y pues con más actualidad, continuamos. Gracias a todos una vez más. Aquí estamos para llenarnos de esa palabra de Dios. Amigos, hermanos, ahora vamos con nuestro querido Padre, Cecilio de los Santos, a escuchar este, pues, Evangelio de la Tercera Semana de Resurrección. Adelante, Padre. Bien, el Evangelio de San Lucas. En aquel tiempo contaban los discípulos lo que les había pasado por el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Estaban hablando de estas cosas cuando se presenta a Jesús en medio de ellos y les dice, pasa a ustedes. Llenos de miedo por la sorpresa, creían ver un fantasma. Él les dijo, ¿por qué se alarman? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Señor, miren mis manos y mis pies. Soy yo en persona. Pálpenme y dense cuenta de que un fantasma no tiene carne y huesos como ven que yo tengo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Y como no acababan de creer por la alegría y seguían atónitos, les dijo, ¿tienen ahí algo de comer? Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo, esto es lo que les decía mientras estaba con ustedes. Que todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí tenía que cumplirse. Entonces les abrió el entendimiento para comprender las escrituras y añadió, así está escrito. El Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día y en su nombre se predicará la conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y mis hermanas, acabamos de proclamar este evangelio correspondiente a este tercer domingo del tiempo de Pascua de Resurrección. Es el evangelio posterior al pasaje de Jesús hacia el camino de Emaús. Los discípulos donde se le apareció Jesús camino hacia Emaús. Y hay algunos elementos que debemos de tenerlo en cuenta. Recordemos que ustedes y yo también somos discípulos y el Señor camina con nosotros. El Señor cada día nos está inspirando su palabra, nos está inspirando su amor bajo la fuerza de su Santo Espíritu para que nosotros podamos cumplir con la visión que el mismo Padre le otorgó a su Hijo Amado, a su Hijo Amado, que es la de hacer visible el reino de los cielos. Y después de aquel pasaje de Jesús que se le aparece a estos discípulos que iban hacia Emaús y no los reconocían, los reconocieron al partir el pan. Y dicen que estaban hablando de estas cosas, de toda la experiencia que ellos recibieron y Jesús se le aparece de nuevo deseándole la paz, paz a ustedes. En el segundo domingo, el domingo pasado, Jesús en el evangelio de San Juan decía tres veces paz a ustedes. El Señor quiere que nosotros seamos hombres y mujeres de paz. Esa paz es la que nosotros debemos transmitir a donde quiera que vayamos, a donde quiera que vayamos. Pero ellos no entendían que Jesús pudiera resucitar y dice que se asustaron porque creían ver un fantasma. Y Jesús le va a confirmar yo soy yo, no soy un fantasma, no tengan miedo, ponganme las manos y miren que tengo carne, tengo hueso y también puedo hasta comer. Y dice, tienen algo de comer ahí. Y se realiza este milagro una vez más. Entonces le ofrecieron un pez asado y comió delante de ellos. Y sirvió esta experiencia para decir, esto es lo que yo les había comunicado a ustedes. Y que los antiguos profetas habían anunciado que el Mesías padecerá, morirá, pero tenía que resucitar de entre los muertos. Esto eran los escritos también de Moisés y los profetas. Como estaba escrito, ¿verdad? Que ese Mesías morirá, pero que no se quedaría en la muerte, sino que resucitará. Y mis hermanos y mis hermanas, es precisamente lo que nosotros estamos celebrando en estos días. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Un acontecimiento que llena de alegría y de gozo a toda la humanidad. Y nosotros, permeados por esa fuerza del Espíritu Santo, damos testimonio como es la misión que el Señor también nos hace a nosotros. Vayan por el mundo para que sean mis testigos. Díganle a la gente que no estoy muerto, estoy vivo y quien se convierta de corazón tendrá la vida eterna que el mismo Señor nos ha prometido. ¿Qué les parece? Oye, antes de continuar, bendito Dios Padre. Uno escuchándole y pues dándose cuenta de lo rica que es, ¿verdad?, nuestra liturgia. Vemos cómo usted hablaba que, cómo se relacionan estas lecturas, estos evangelistas. Porque escuchábamos a Juan hablar, ¿verdad? El pasado domingo, el Evangelio de San Juan. De San Juan. Este domingo, de San Lucas. Y el pasaje posterior al Camino de Maús. Al Camino de Maús. Y le iba a decir, Padre, que muchas personas quizás se estén preguntando que por qué esa relación en estos evangelios de San Juan y San Lucas. Bueno, los evangelios son cuatro evangelistas. Uno solo es el evangelio. El evangelio es Jesús. Y el evangelio es contado por cada uno de ellos, según San Marco, según San Lucas, según Mateo. Vaya, qué relación. El evangelio es Jesús. Y cada uno de ellos, al escribir la experiencia, los dichos y hechos de Jesús, cada quien le da su matiz, su tinte especial. Y ahí está la gran riqueza de los evangelistas. Esa es la gracia más grande, que sabemos que el Espíritu mismo de Dios era el que moraba en ellos. Así es. Bueno, también ahora pasamos con nuestro felo. Vamos a ver, felo, qué interesante. Precioso. Y veo unos elementos, como siempre, que me gusta resaltar el simbolismo. Me gusta resaltar elementos tan significativos como que se sentía, se palpaba que estaban en una comunidad. O sea, estaban en un aposento, estaban compartiendo entre ellos y ahí irrumpe Jesús. Pero un elemento importante que abre nuestra conciencia a entender la Escritura es partir el pan. ¿Qué poder tiene, queridos hermanos, la Eucaristía? Pero, ¿qué poder tiene la palabra? Porque cuando Jesús les explicó las Escrituras de que tenía que padecer, porque los profetas decían esto sobre el Hijo del Hombre, que tenía que padecer y todo aquello, cómo esa palabra poderosa le abre también el entendimiento para comprender todo esto que es misterio. Señores, no se puede captar con lo meramente humano, porque nos perdemos, Padre, en la vida de fe, en la vida comunitaria, en la vivencia espiritual. No podemos andar sueltos, sino amarrados a la iglesia, que es la custodia de la fe, de la tradición, la que puede interpretar el magisterio de la iglesia, las Escrituras. Y el Señor le da esa autoridad a esta bendita iglesia que hace tanto bien, queridos hermanos. Y esta iglesia te llena de paz. Así como Jesús tenía esa autoridad para decir, paz, a ti que estás en esta tristeza, en este duelo. ¿Cuántas personas con tanto duelo, con tanto dolor, que han perdido todo? Pero, sin embargo, Jesús nos viene a traer la vida, nos viene a traer la esperanza. El sufrimiento, el dolor, no es lo definitivo en nuestra vida. Ya lo decía el Señor. Y el cuerpo glorificado, Padre, la vida del cristiano, irrumpido por la gracia, nos hace capaces de ir de lo rutinario, de salir de la mediocridad, a vivir un evangelio con sustancia, con vida. Un evangelio que sana y libera, y que quita todo lo que está atrofiado en nuestro interior, en nuestra inclinación es malsana. Esa es la palabra que hoy se proclama de un Jesús resucitado con un cuerpo glorificado. Ve acá, Padre, ¿y cómo es eso que un cuerpo glorificado puede comer? Sí. Mira, Felo, yo quiero, antes de contestarte eso, pero tú has dicho una cosa muy importante ahí, que yo quiero como recalcarla. Tú has dicho tres elementos muy importantes, que yo no sé si este público que nos está escuchando lo ha captado. Pero tú hablaste, antes de esto, comunidad. Sí. No la comunidad solamente de ellos, y la comunidad nuestra. Aterrizar aquí. Para escuchar la palabra, para tener ese encuentro con el Señor, necesitamos la comunidad. La iglesia. La iglesia. Y las pequeñas comunidades, que somos pequeñas células de la iglesia. Entonces, esa comunidad se une para celebrar, ¿qué? El misterio. La Eucaristía. La Eucaristía. El misterio más grande. Entonces, comunidad, sacramento, sacramento, ¿verdad? Al partir del pan lo reconocieron. Ahí sí. Y la palabra. La palabra. La palabra. Dice San Jerónimo que desconocer la palabra es desconocer a Cristo. Madre mía. Ignorar la palabra es ignorar a Cristo. Y esos tres elementos que tú tocaste ahí, yo quiero resaltarlo, que no solamente lo decimos como un hecho histórico, sino como un hecho también presente. Que se actualice. Necesitamos una comunidad. Necesitamos la Eucaristía, los sacramentos. Y necesitamos escuchar y orar con esa palabra. Amén. En Cristo sea Dios. Qué bueno, Padre. Usted lo aterrizó perfectamente. Qué excelente. Bueno, señores, de verdad que el que no tiene, bueno, conoce la palabra de Dios, como lo dice el Padre, es algo que carece de conocer, obviamente, a Jesucristo, como ya lo dice. Y yo creo que por más que muchas veces vamos a la iglesia, si no nos centramos, señores, si no le pedimos a ese Espíritu de Dios que nos ayude a escuchar de verdad la palabra. Porque miren, señores, no puede pasar como los discípulos en este pasaje bíblico, donde el Señor le dijo por qué tienen miedo, o sea, por qué dudan. Entonces, no puede pasar a nosotros, porque yo estoy segurísima que ellos, así como nos pasa a nosotros ahora en la actualidad, señores, que escuchamos la palabra de Dios, que nos la envían hasta por WhatsApp, por todas las redes la tenemos, pero muchas veces no le prestamos oído, no nos centramos en lo que el Señor nos quiere decir todos los días. Entonces, temblamos de miedo, ahí vienen las dudas. No, señores, yo creo que este pasaje bíblico que el Señor lo dice claro, que debemos estar, debemos nosotros centrarnos, acogernos a la palabra de Dios que nos va a ayudar, pero qué importante lo que ustedes ya han hablado, señores, la Santa Eucaristía que se refiere, porque el Señor, a ellos se les abrieron los entendimientos cuando el Señor partió el pan, ¿verdad? Ahí fue cuando ellos verdaderamente lo reconocieron, lo reconocieron, ustedes ya lo han dicho. Y yo creo que todo lo que hemos hecho, Semaús, padre, esta es la lectura que realmente acogió ese movimiento católico, ¿verdad? Que está en muchos países. Se la acogieron para ellos. No la acogimos, ¿verdad? Se la acogieron para ellos. Ay, Dios mío. Y bien coido, padre, porque están dando muchos frutos. La hermandad de Maús se acogió a Luca 24. Luca 24, 35. Qué chulo. Sí, qué bonito, pero de verdad que está dando mucho fruto, como dice Pelo, porque es algo tan lindo cuando uno puede, de verdad, escuchar la palabra de Dios, como ustedes decían, escudriñarla, pero vivirla es lo importante, vivirla. Y eso es lo que el Señor quiere. Y que no tengamos miedo, señores. Ya lo decía San Juan Pablo II, siempre lo decía ese gran santo, de que no tengamos miedo, de que podamos nosotros perseverar. La iglesia es riquísima. Podemos ver en este pasaje bíblico cómo el Señor nos enseña, nos abre los entendimientos a través de su palabra. Las escrituras nos van a ayudar muchísimo, pero tenemos que leerla. Yo quiero pasar por alto un elemento también, el elemento de la misión. Está de fondo del texto que hemos leído. En ese nombre de Jesucristo se predicará la conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos. A todos los pueblos, dice, comenzando por Jerusalén, que fue allí que lo crucificaron. Comenzando por ellos, pero ya comenzando por ellos. Pero debe de extenderse a toda la humanidad. Jesús, en otro pasaje del Evangelio de Mateo, dice, recuerden que yo estoy con ustedes todos los días de mi vida. Por eso, dice, hoy termina, cierra el Evangelio diciendo, ustedes son testigos de esto. Ustedes son testigos de esto. Ustedes son testigos. Recordemos que los discípulos fueron testigos oculares porque estaban ahí. Pero nosotros, en virtud del bautismo y en virtud de la fe que profesamos, también somos testigos. Padre, mira, discúlpame, esta lectura está llena de sacramentos. Sacramentos, eso yo lo iba a decir. Llenísima de sacramentos, porque vemos ahí el sacramento del perdón. Vemos ahí la Eucaristía, vemos ahí la confesión, que es la reconciliación. Y me falta una, Padre. El bautismo. El bautismo. El bautismo es el que nos capacita para la misión. Exactamente. Miren, y le iba a decir también que esa palabra de Dios en Jesús es tan poderosa, si la de nosotros, Padre humana, es tan poderosa como para hacer de una criatura que está en el vientre un tuyido mental, por así decirlo. Es decir, sentirse fracasado porque me hablaron mal, porque todos esos sentimientos malos, esa madre lo absorbió. Y viene esa tristeza, o cuando hay esa enemistad, cuando alguien hirió a alguien por una palabra, señores. Y si esa palabra humana hiere y nos descalifica y nos tira por el polvo, la palabra de Dios destroza todos esos sufrimientos, todas esas amarguras y nos hace personas nuevas. Nuevas, así es. Nuevas, en el Señor. Bueno, señores, y con estas palabras, de verdad que nos llenan de gozo, de alegría, porque nos hambre en el entendimiento. Vamos a pasar a una brevísima pausa. Usted no se mueva porque continuamos con más contenido en este subprograma Iglesia y Actualidad. Yes. 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 Apreciados amigos, hermanos, ahora vamos a pasar a lo que es la audiencia papal con el tema La Fortaleza. Veamos. Queridos hermanos y hermanas, en la catequesis de hoy reflexionamos sobre la virtud de la fortaleza. Es esa virtud que nos asegura el firme y el constante deseo de buscar el bien. Para los antiguos pensadores no era posible imaginar un ser humano sin pasiones. Sin ella seríamos como piedras sin artes. Todos tenemos pasiones, todos. Sin embargo, hay que educar las pasiones, hay que encauzarlas, hay que purificarlas en el agua del bautismo y con el fuego del Espíritu Santo. La fortaleza nos sirve para confrontar y vencer los enemigos internos, por ejemplo, la ansiedad, la angustia, el temor, la culpa y muchas otras fuerzas que se agitan en nuestro interior y que tantas veces nos paralizan. También nos ayuda a combatir a los enemigos externos que se presentan en la vida en forma de dificultades de cualquier tipo. Cultivar esta virtud nos hará hacer personas que no se atemorizan ni se desaniman ante las pruebas y que se toman en serio los desafíos del mundo, actuando decididamente contra el mal y contra la indiferencia. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española que este tiempo pascual aumenten nosotros los dones de la gracia para que comprendamos mejor la excelencia del bautismo y que la misericordia eterna del Señor que hemos celebrado el domingo pasado nos haga crecer más en la virtud de la fortaleza y en las obras de bien. Que Dios los bendiga y la Virgen Santa los acompañe. Muchas gracias. Bueno señores, ya después de haber escuchado la fortaleza a lo que habla el Papa, vamos a ver qué nos dice nuestro querido Felo. Cuéntanos Felo. Así es, como ustedes saben estamos todavía en el ciclo de catequesis donde el Papa está dándole bien profundo sobre los vicios y las virtudes. Ya vimos los vicios, continuamos con las virtudes. En esta ocasión la fortaleza. ¿Qué dice el Papa? Y que ustedes pudieron apreciar, esto es una virtud que nos asegura la firme y el constante deseo de buscar el bien. Esta es una virtud Padre y Lusitania tan maravillosa porque frente al duelo, frente al sufrimiento, frente al dolor, tenemos nosotros una respuesta que nace de lo alto. O sea, estamos asidos de la gracia del Señor, pero con esta virtud trabajada, con esta virtud llevada a la práctica, todos esos sufrimientos rutinarios de la vida de seres humanos, caídas, errores, sufrimiento como ya dijimos, son elementos que al vivir la fortaleza, queridos hermanos, tenemos un mensaje que dar siempre a los demás. ¿Cuánto se sorprenden, Padre y Lusitania, personas que cuando se le muere un familiar y ven al esposo o a la esposa con el féretro ahí? Los seres queridos. Muestran una fortaleza como si no estuvieran viviendo ningún tipo de duelo. Ahí está la palabra de Dios, ahí está esa gracia que Dios da en ese momento determinado para levantar la bandera de que somos hijos de Dios y que no, por nada ni nada, podemos caer, dejarnos caer. Diga, Padre, usted. Yo creo que si la gente pregunta, dice, bueno, es una virtud, todo lo que el padre, lo que el Fero está diciendo está muy bien. Y a lo mejor dice, pero son para los que tienen esa virtud, y yo tendré esa virtud, yo tendré esa virtud. Bueno, recordemos que en esta catequesis del Papa, y lo hemos siempre recordado, que las virtudes, las virtudes son dones que Dios da, pero son dones también que yo puedo cultivar, porque estas virtudes, que se llaman virtudes cardinales, yo las puedo cultivar humanamente. Siempre contamos con la ayuda de Dios, pero yo las puedo cultivar. Entonces, esas virtudes, dice, que nos dan la firme decisión de nosotros luchar contra esas pasiones que nosotros llevamos dentro, esas pasiones que literalmente la cita, ¿cuáles son esas pasiones, Fero? Que el Papa recordaba, cuando tenemos la soberbia que tenemos dentro, tenemos también esos resentimientos. El miedo, tenemos el miedo, angustia, ansiedad, ansiedad, depresión, todo eso. Dice que esas pasiones, todos tenemos esas pasiones, pero por la virtud de la fortaleza, nosotros podemos encauzarla y también atacarla con éxito, cuando nosotros sabemos encauzarla. Nosotros no tenemos que reprimirla, tenemos que aceptarla, que la tenemos. Pero cuando nosotros la aceptamos y sabemos que la tenemos, oramos con ella, nos desahogamos, buscamos orientación y podemos también reconocer que son debilidades que tenemos y fortalecemos también nuestra vida de oración, nuestra fe en el Señor. Y ahí entra también el tema de los sacramentos, que nos fortalecen la lectura de la palabra, ¿verdad? Entonces, esa es virtud de la fortaleza, dice el Papa, que no solamente atacan las pasiones internas, sino también aquellos enemigos externos que tenemos. Eso le iba a preguntar, ¿para qué nos sirve la fortaleza? Él decía claramente que sirve para... Hay una palabra, la palabra sinónimo de fortaleza es fuerza. Fuerza. ¿Y de dónde recibimos nosotros la fuerza para ser auténticos cristianos? La recibimos de Dios, la recibimos del Señor. Entonces, la fortaleza es una virtud que tú y yo debemos cultivar todos los días, porque es esa fuerza la que nos da a nosotros la energía para nosotros poder cumplir con esta misión de ser evangelizador y ser otro Cristo en medio del mundo, ser hombre y mujer de bien, porque dice que nos fortalece para que nosotros podamos tener el constante deseo de hacer el bien. ¿Sabes qué? Exactamente, Padre. Pues quizá ustedes también se preguntan ahí en sus casas, que uno ve como caso de personas que tienen una enfermedad ya muy terminal, ¿verdad? Terminal. Y pues si uno puede verle la fortaleza, puede ver a esa persona con un rostro que uno sale de ahí catequizado, ¿a qué se debe que la persona se encuentre de esa manera, aún ya estando casi muriéndose? La confianza, la confianza y la fe, porque nosotros somos, hemos venido de Dios y a Dios debemos de volver. Nosotros sabemos que estamos en este mundo por un tiempo limitado y cuando la persona sabe aceptar el plan de Dios, siempre le pedimos a Dios que haga el milagro. Ahí se involucra la voluntad de Dios. Sí, ahí se involucra la voluntad de Dios, pero Dios no siempre hace el milagro que yo quiero. Dios siempre hace el milagro y Dios siempre nos escucha, pero ojalá que nosotros podamos entrar en la obediencia de Dios. Y la obediencia, la obediencia no siempre es alegre. Jesús aprendió a amar a Dios obedeciendo, sufriendo, ¿verdad? Sufriendo. Y entonces esa fortaleza precisamente la da el Señor de hacer la voluntad de Dios y de saber que el Señor nos está pidiendo cosas que nosotros podemos dar. Y Él nos da la prueba o nos permite la prueba, pasar por las pruebas, pero al mismo tiempo nos da la fuerza para que nosotros podamos aceptar la voluntad de Dios. Y tú sabes que uno, escuchando este tema tan importante, uno se pregunta también, ¿cómo los santos, verdad? Esa vida de santos que también nosotros aquí en el programa le hemos convocado a ustedes para que lean la vida de los santos. ¿Cómo ellos afrontaban todos esos problemas y todas esas situaciones que vivían? ¿De qué manera ellos lo afrentaban? Los santos sobre todo tenían como norma de vida, la vida sacramental, el acompañamiento espiritual por siempre por una persona que le ayudaba, la vida de oración. No hay otros medios, podrán haber más, pero los neurálgicos, pilares que nos presenta la iglesia. Es por eso que se veían tan fortalecidos. Ustedes saben que yo visualizo toda la fortaleza de las virtudes como un laboratorio, como un taller en el cual, como decía el Padre, hay que trabajarse. Trabajarse porque es verdad que tenemos fe de que el Señor puede hacer el milagro, de que el Señor es poderoso, pero también nos hace caminar por la cruz, por el dolor, porque Él quiere que tengamos esa experiencia como Él la tuvo para poder levantar a otros. Que el otro entienda también por qué su sufrimiento, su dolor, tiene una razón de ser. Entonces, esta fortaleza me parece mucho a las personas que trabajan con la resiliencia. Esa capacidad de reinventarse, esa capacidad como de salir de las mellizas de la patana, de esas gomas pesadas, de salir de esa piedra enorme o de ese problemazo y salir airosos, pero no con nuestro yo, con la gracia del Señor. Y ya decía el Padre, algo importante, el alimento, los sacramentos, la vida de fe, la comunidad. Porque en la comunidad, Padre, muy bonito, hay momentos de aplausos, pero hay momentos de dolor. Sí. Hay momentos en que hay que callar, hay que sufrir callado. Y Pablo dice, y sufrir con alegría. Y sufrir con alegría. Dice, porque cuando sufre alguna calumnia, algún dolor, dice, lo ofrezco para completar la cruz de la iglesia. Exacto. O sea, completar la pasión. San Juan de la Cruz hablaba de eso también. Sí. También. Y usted sabe que contrario a eso que estamos hablando, entonces la soberbia. Ah, que aquel me habló mal, no vuelvo a la iglesia. Que aquel no me dio este puesto, me voy de la parroquia. Que no me, me voy. Un proyecto también que, bueno, que sea del Señor. Exacto, pero que salirse de ahí, de esa dinámica, de ese accesis, ¿verdad? De ese cultivo, de esa comunión, corremos el peligro, entonces, de ser unos soberbios y unos perdidos. ¿Sabes qué? Estos temas de esta audiencia del Papa Francisco, que de verdad, todas esas virtudes que se están hablando, ¿son cuántas? Cinco, cardinales. Cuatro. 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 Yo creo que... Justicia. Ah, sí, fortaleza. Fortaleza. Templanza. Templanza y temor. No, temor no. Temor de Dios, no. Templanza. Templanza. Justicia, fortaleza y... Fortaleza y... No, esperanza no. Prudencia. Prudencia. Padre. Madre prudencia. Madre prudencia. Y esa sí, de verdad. Esa sí amarra a las otras. Esa sí, qué bueno. Y la fe, la esperanza y el amor son las teologales. Las teologales. Yo creo que digo que tanta sabiduría, de verdad, de parte de, obviamente, de Dios y de todo lo que es nuestra iglesia, pues, las catequesis que tiene nuestra iglesia. Porque hoy día, Padre, ¿qué tanto necesitamos nosotros de esto que el Papa ha hablado en esta audiencia, de la fortaleza? En todos los ámbitos necesitamos la fortaleza. Necesitamos fuerza. Necesitamos fuerza. Sin fuerza no podemos seguir. Cuando el pueblo caminaba por el desierto, necesitaba el alimento. Necesitaba el alimento que fortalecía la fuerza física. Pero sobre todo necesitaba fortalecer la vida de fe. Para saber que este camino donde yo voy, no voy solo. Que yo necesito la seguridad y la confianza de saber que es el Señor el que me hace pasar por este camino. Y aunque tengamos pruebas, las pruebas son las que nos hacen fuertes. Padre, y Lusitania, y resuena que la misma palabra de Dios se hace eco de muchas palabras sinónimas de esta. Ten ánimo. Ten ánimo. Ten valor. Sé valiente. Sé valiente. O sea, no te detengas. Espera en el Señor. Espera en el Señor. El Señor es mi pastor. Nada me falta. Esa confianza es la que nos da la fuerza de saber que no nos caminamos solos en este camino. Y además, como decíamos en el primer bloque, si el Señor en el Evangelio nos manda a evangelizar, predicar el perdón y la conversión de los pecados, y recordar que yo estoy con ustedes todos los días de nuestra vida, entonces si yo no le creo a Dios, ¿a quién le voy a creer? ¿Quién podrá darme vida eterna? ¿A dónde podremos ir? Dijo San Pedro, si solo tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, todo eso tiene que ver con el tema que está abordando el Santo Padre en esta semana, para que nosotros nos llenemos de fuerza, de valor y de fe, y de saber que esa fortaleza me viene de Dios, me viene del Señor. Padre, y cuando él dice, cuando el Papa Francisco dice en esta audiencia como que la fortaleza es la que nos ayuda a buscar y a desear el bien, ¿qué quiere decir realmente con eso? Porque es una virtud. Y la virtud, como sabemos, es don, y el don es un regalo que Dios te da. Pero porque es virtud cardinal y también moral, porque me induce a hacer el bien. Y es cardinal porque yo con mis propias fuerzas la puedo cultivar. No depende del todo, 100% de mi fuerza, pero la parte tuya es muy importante. Dios te da la capacidad, pero tú tienes que cultivarla. Por eso se dividen, se diferencian de las virtudes teologales que vienen de Dios solamente. Las virtudes cardinales son cultivadas por nosotros, con nuestra propia fuerza. Padre, y el que tiene esa fortaleza, como eso de que tú decías del bien, es que tiene esa capacidad entonces para mostrarle al otro que ante situaciones adversas siempre hay una oportunidad, siempre hay un mensaje, siempre hay un camino que seguir. No estar en el desánimo, no estar en el miedo, no estar en el abandono, en la depresión. Entonces le damos este mensaje a toda esta persona con sus diferentes situaciones de que se puede, se puede vivir, se puede caminar de las manos de Dios. Pero y si guardamos esta virtud de la fortaleza, ¿cómo seremos? ¿Qué personas seremos? Porque de verdad que hoy día se necesita guardar esta virtud. O sea, ponela en práctica. ¿Quién era el que llevaba, que mostraba mayor fortaleza en los tiempos de la pasión? El mismo Señor, que llevando la cruz, llevando, mientras se le escupía, mientras se le calumniaba, ¿qué hacía? Guardaba silencio, no irrespetaba, no ofendía, no maldecía. Entonces, este hombre verdaderamente, como decía él, fue un gran profeta. Era el Hijo de Dios. Y animando a sus discípulos, no tengan miedo. No tengan miedo. Yo he vencido al mundo. Para lo que van a pasar. No tengan miedo, porque ahora soy yo, pero después le toca a ustedes. Bueno, amigos, amigos, hermanos, vamos a dejarnos, ¿verdad?, tocar por el Espíritu Santo de Dios para que seamos fortalecidos y podamos fortalecer a otros. Esta audiencia, de verdad, con muchos frutos, yo sé, para todos ustedes también. Pasamos ya a otra pausa, señores, pero acomódense por ahí, porque continuamos con más. Gracias. Gracias, gracias a todos una vez más por mantenerse con nosotros. Señores, vamos a pasar con nuestro padre, Cecilio de los Santos, que nos va a hablar un poquito de aquellas actividades que tenemos en el eclesial, ¿verdad?, de la iglesia, de nuestra iglesia. Adelante. Sí, 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 como ya sabemos, estamos ya avanzando en este tiempo de Pascua y entonces queremos invitar siempre a toda la gente para que haga la oración por las vocaciones sacerdotales y religiosas, que celebraremos el próximo domingo la jornada mundial de oración por las vocaciones. Eso está aquí, padre. Por las vocaciones. Sí, es una actividad y nosotros siempre, todos los años se hace, y es un día también para orar por los sacerdotes, por la vida consagrada. ¿Siempre estás en el mismo mes? Siempre, el cuarto domingo de Pascua de Resurrección. El cuarto domingo de Pascua de Resurrección. Excelente, señora. Así que todo es un llamado a que oremos todos por aquellos sacerdotes, bueno, por aquellos futuros sacerdotes y religiosas, por las vocaciones sacerdotales que tanto necesitamos. Vamos a ver qué tiene nuestro fenómeno. Adelante. Bueno, queridos hermanos, ustedes saben que los obispos de la Unión Europea se opusieron firmemente al resultado de las votaciones del Parlamento Europeo. ¿Qué hizo? ¿Qué pasó ahí? Que aprobaron la resolución sobre la inclusión del aborto en la Carta de los Derechos Fundamentales. Oigan qué lamentable. Qué tristeza. Queridos hermanos, qué flagelo. El secretario general del COMESE, la vida dice, es un derecho fundamental, no el aborto que lo niega cuando es más vulnerable. Así que rechazamos desde aquí, padre, y nos unimos. Acogemos esa propuesta y ese sentir de ello. Exacto. Rechazamos a la UNU y a la Unión Europea. Me gustó esa parte de lo que el derecho es a la vida. A la vida. El aborto no es un derecho. Y eso es muerte. Eso es muerte. No a la muerte. Sí a la vida. Sí a la vida. Desde aquí, este es nuestro programa y todo Televida apoyamos la vida. Bueno, alguna noticia que ha pasado a nivel internacional. Bueno, a nivel internacional, ya ustedes saben que en un comunicado, el programa de la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, precisó que solo tiene suficiente comida para Haití. Dice que solamente para 175 mil personas para este mes. Durante este mes. Sí, de manera que se está quedando este hermano pueblo de Haití sin comida. Y también ellos están invitando, incitando también a nuestro pueblo para que cesen las deportaciones, para que cese el odio, todo ese tipo de cosas. Y yo quiero reiterar, quiero reiterar, porque nosotros tenemos muy poca defensa de nuestro pueblo. Yo creo que el país que más ha hecho por los haitianos y sigue haciendo es el pueblo de la República Dominicana. Así es. Totalmente de acuerdo. República Dominicana. Y el 30% del presupuesto se está yendo en el asunto de las parturientas haitianas que vienen aquí a parir y que se le están dando asistencia. Y organismos internacionales, como la ONU también, y como otros organismos, nos están acusando de que somos racistas. Y yo no sé qué racismo puede haber aquí. Sí, porque también, ¿verdad? Si aquí, ustedes ven a Felo y a estas muchachas que son blanquitos, pero mire que te negro, que te negro, somos un país mulato y el 70% de aquí somos mulatos. Claro, lo llevamos detrás de la oreja también. Pero nosotros sí queremos defender nuestro pueblo y seguimos asistiendo a nuestro hermano pueblo haitiano que digan bien o mal, pues le seguimos asistiendo porque es una característica del dominicano. Solidaridad. Solidaridad. Siempre. Solidaridad. Todo el tiempo solidaridad. Así es. Así es. Oye, eso es, nosotros estamos apoyando también de acuerdo con todo lo que el padre acaba de decir, señores. ¿Por qué? Y hay que decirle a la ONU que vaya para allá, para el Medio Oriente, para allá, por todos esos maltratos, todos esos asuntos de por allá de Israel, Palestina, allá no ido. Que se meta por ahí. Allá no ido. Padre, lo grande que esos organismos, ¿verdad? Que auspician a la Unión Europea, a la ONU y todo, son sinceramente estos, lo que hacen muchas veces posible. Enchinchadores, como decían abuelos. Enchinchar y desartibilizan. O sea, países llevan ideologías a nuestros pueblos. La educación la desvirtúan. Entonces, hay que tener mucho ojo con eso y ser firme con los valores y con la defensa también de la nacionalidad. Y estos países, padre, son los mismos que cierran las fronteras a esos pueblos necesitados y son los que tienen grandes recursos económicos. No podemos cerrar los ojos de la realidad actual que está viviendo Haití. Y ya como ustedes saben, y ustedes lo ven en la presa y en las redes, están sacando todas las personas extranjeras, canadienses, Estados Unidos, mexicanos. Todavía la Embajada Dominicana está allí. El cierre del puerto. El cierre de los aeropuertos. Y yo creo que el último vuelo va a ser el 24 de este mes de abril. De manera que se está quedando sin comida este pueblo haitiano. Y nosotros queremos solidarizarnos. Y también un llamado a la vez a los organismos internacionales que sí pueden hacer algo por Haití, que no lo dejen que este pueblo se desangre. Porque quienes están pagando la cuava principalmente son los más pobres. Los más vulnerables. Los más vulnerables. Y que no tienen que ver con ese sistema. Simplemente son víctimas de esas bandas que están atacando a su propio pueblo. Así mismo. Y no es un secreto para nadie, señores, de que nuestro país siempre ha estado colaborando, como ya usted decía ahorita. Y seguirá colaborando. Y seguirá colaborando. Porque esa es nuestra naturaleza y no la vamos a renunciar a ella. Y son nuestros hermanos, son nuestros países más cercanos. Bueno, ahora pasamos con nuestro querido Felo, porque tenemos también a nivel nacional también otra noticia. Adelante, Felo. Bueno, se dice que más de 2.000 inspectores de migración han sido cancelados en 5 meses. 5 meses. Dice que la institución informó que investiga la denuncia de supuesta violación a una menor de 14 años durante un operativo en la Alta Gracia. Eso, sumado a eso, señores, hay que decir la ola de violencia, de feminicidios que han estado aconteciendo en el país. Padre, hay que hacer un llamado a la no violencia. Y también hacernos conscientes, señores, de que esa delincuencia muchas veces se anida, crece en nuestros hogares, Padre. Por la mala educación, por el... Falta de oportunidades. Por no tener una tutoría vigilante, constante sobre nuestros hijos. Buenas orientaciones. Buenas orientaciones. ¿Pero tú sabes dónde es que se genera esa violencia? En el mismo hogar. En el mismo hogar, en la misma casa. Correcto. Porque en tu casa tú no permites eso a tu hija. No, jamás. Jamás. En mi casa, cuando estábamos sacando la cabeza, nos la agarraron, venga para acá, te venga para acá. Padre, con un barejón. Ah, con un barejón. Sí, sí. Un fuetazo. Sí, un fuetazo. Con un psicólogo, como de... Y decían ahorita en el camerino por ahí, que nosotros, los de esta generación nuestra, crecimos con el bullying integrado. Así lo hemos estado diciendo. Con el bullying integrado, ¿verdad? Porque nos daban nuestra pela y se burlaban de nosotros y crecimos. Así mismo. Y nos podían decir, mira la flaquita, como yo, que era súper flaquita. Y yo feliz porque... Sí, sí, sí. Pero tenemos que poner atención, señora, a la violencia, la delincuencia que está arropando a este país. Sí, señor. Con la falta de educación, falta de oportunidades, pero también mano fuerte, mano fuerte, ¿verdad? Contra la delincuencia, porque esto no es rezando el rosario nada más. Claro, autoridad. Que hace falta de ser rosario, ¿verdad? Pero necesitamos la ley y también la educación. Es la educación que es tan importante, la formación y la educación. Bueno, y a nivel ahora nacional tenemos también otra noticia de los candidatos junto a Santiago. Estamos en campaña. Así es. Así es. Hay almas. Porque hay almas que salvar. Estamos cerca ya, padre, de las elecciones de mayo. ¿19? Sí, 19 de mayo. Ya, señores, se aproximan. Qué bien, debate presidencial. Así es. También tenemos debate. Santiago, ¿verdad? En la Universidad Pontificia, Católica Madre y Maestra. Católica Madre y Maestra. ¿Qué tenemos filo allá en Santiago, en Los Caballeros? Bueno, en Santiago, en Los Caballeros, aquí dice que los tres principales candidatos presidenciales de la República Dominicana coincidirán en el mismo escenario para presentar sus programas de gobierno, ¿verdad? Y con una serie de temas. Así es. Luis Abinader, Abel Martínez y Leonel Fernández estarán juntos este viernes allá en la Universidad Católica Madre y Maestra, que también tiene su sede aquí en Santiago. Hay otro candidato por ahí que no lo incluyeron. Debieron incluir a los minoritarios. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Cúchale, ¿verdad? Pero el que no es mayoritario no lo incluyeron ahí. Así fueron solo los tres. Y, Félix, eso es nuevo en nuestro país. Es. Porque hace muchos años que se ha hablado de debate. Se han pedido escenarios para debates. Muchos huyen. Unos no quieren enfrentar. Pero qué bueno que se utilice ese escenario para ellos, padre. Presentarle a toda la ciudadanía sus planes de gobierno tan importantes, que el pueblo sepa qué va a hacer aquel, el otro, y qué va a continuar siendo el presente. Porque así los ciudadanos pueden tomar mejores decisiones a la hora de votar. ¿Quién es el que va a ganar? El que tenga las mejores ideas para desarrollar al país, para respetar y también para impulsar también aquellos elementos que necesitamos. La salud, la educación, ¿verdad? Y ese sistema de salud, señores. La IRS, la IRS, el sistema de salud que está secuestrado, ¿verdad? Por unas instituciones. Entonces, ¿quién va a ganar? En realidad, el que tenga los mayores intereses a favor de las personas más vulnerables. Porque los ricos aquí son dos. Y es verdad, no podemos denigrarlo. Pero el pueblo es pobre, la mayoría. Claro. Nuestra nación, nuestro país. Y el Estado tiene que estar siempre al lado de los que menos pueden. De los que menos pueden. Te da pena ver a tantas personas que van invadiendo terrenos por ahí. Y llevando también muerte a personas que tienen sus propiedades. Y los presidentes tienen que ver con eso también. Claro, pero claro. Pero mucho que ver. Bueno, señores. Y ya para finalizar, porque ya nos enseña por ahí casi. ¿Cómo va a ser? Sí, señores. Estuvimos, estuvimos. Quedamos, gracias a Dios, por este congreso eucarístico en la Casa San Pablo Padre. Brevemente, ese congreso es muy especial porque nos va a llevar al congreso en Quito, Ecuador, que será en septiembre. En septiembre, sí. Así, la eucaristía. Eucaristía. Fue una actividad muy importante. Muchas personas participaron. De manera que damos gracias a Dios. Y no nos enfocamos hacia ese encuentro de septiembre. Así mismo. Lusitania, y podemos celebrar como Fundación Manos Compasivas, que ya tenemos, gracias al Señor, tenemos el terreno en Villa Altagracia. ¡A ver, usted! Quiere decir que en los próximos días estaremos anunciando algunas acciones para que ese terreno y ese proyecto se haga realidad a favor de la salud mental, tanto que se requiere, Padre, en nuestro pueblo dominicano. ¡En hora buena! ¡En hora buena! Sí, señores, personas que sufren de depresión. Gracias al IAD. Gracias al Instituto Agrario Dominicano. Al Señor Guillermo García. Al Señor Guillermo García. Y a todo ese equipazo. Que estuvieron por ahí toda esa gente dándonos la mano. ¡Qué bueno! Que Dios los bendiga. ¿Tiene otra anuncia también, verdad? Sí, bueno, Padre, como siempre, las personas que nos abordan en las calles, en la parroquia, en los trabajos, señores, gracias por su sintonía. Estamos para servirle. Este es su medio. Y usted sabe que también este medio necesita. Sí, señores. Así que vamos a ponerle, como siempre, por ahí, las cuentas bancarias. Y las redes sociales, vamos a decir las redes sociales también. Sí, las cuentas bancarias para que ellos puedan depositar. Porque si nosotros podemos llegar a ustedes y a ustedes les gusta, es porque este canal está invirtiendo tiempo y dinero para que la palabra de Dios llegue cómodamente a sus hogares y a sus vidas. Y a tantos países, sobre todo, también. De verdad que agradecemos también a toda nuestra gente de Inmaculada TV. Ay, sí. Que siempre está ahí con nosotros. Y también de la gente de Promesa. Ajá, Promesa, que siempre se nos olvida. Señores, hasta en Italia nos ven. En Italia, sí. En Italia. Hasta en Italia nos ven a través de Dios. Bendito sea Dios. Sí, señores. Saludo a la señora Manuela en el sector Don Bosco. Y al señor Rubén, de allá, de Dijecó. Mira, hay muchas personas, padres, de diferentes instituciones del Estado que ven este canal. De verdad, sigan viendo cada uno de los programas de Televida y sobre todo este. Y gracias, gracias. Gracias por sintonizarnos y gracias por apoyarnos en el contenido de este programa. Amén. Así es. Bueno, ya si nos preparamos, claro, para la bendición, ustedes también en sus casas, vamos a recibir la bendición de parte de nosotros. Bueno, Jesucristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Ha resucitado. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo desciendan sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Dios nos bendiga a todos. Gracias, nos vemos en la próxima. Hasta la próxima.